La Scriptura mafia esto es una magdalena esto es la magdalena ¿leche para magdalena? sí, quiero leche con la magdalena ¿a bujar? claro, para bujar la de abastechada ¿vale? vale ponme, ponme mami a ver, a ver mmm, qué buena pinta ñam ñam, qué rico ñam ñam, gracias ¿Ya? ¿Ya me la has comido toda? Vale ¿Qué pasa? Voy a hacer una ropa a mi mami Ah, vale, vale ¿Qué pasa? Uy, qué pelo es tú Hay que recogértelo ¿Yo? ¿La Elsa? ¿Estás jugando con Elsa? Y ya está jugando a Beto ¿Qué pasa? ¿Ya está, mami? ¿Ya está, mami? ¿Y qué es? ¿Ya está, mami? ¿Pero qué es? Helado Helado Sí, esto es helado Ah, ¿y de qué sabor es? ¿De fresa? ¿De chocolate? ¡Fresa, chocolate! ¡De chocolate! ¡Qué rico! Ya está Ya está A ver, a ver Mmm, qué rico No, no, tome No, espera Ah, sí, la cuchara, una cuchara mejor ¿De qué vas a? Mmm Dale Ay, serena ¡No! Ya tenemos por ahora Ya tenemos movido Y esta, mami, así Sí A ver, a ver A ver, diseñadme el saludo que os habéis inventado Pan, pan, chiquito Estos son tremendos también Es que vamos a hacer los inventos En casa de la caña Madre mía Sí A ver, a ver cómo es el saludo Otra vez A ver, otra vez El taldo, sate, sí ¿Lo vas a enseñar, Carlos? Pan, pan, chiquito Se va a leer el taldo Sí, claro Hay que peinarte esos pelos De loquito Así 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 Vale, vale, vale Es que se nos olvidó anoche Madre mía estos chicos Pan, pan Chiquito Mira, mira Con la serena también se puede Mira Pan, pan, chiquito No, mira Pan, pan, chiquito Pan, pan Chiquito No, ahora los tres Mira, los tres Buenos días, chicas ¿Qué tal? Bueno Hoy es jueves Estoy sin voz Eso Que hoy es jueves Acabo de darle yo el desayuno a los niños Los estoy diciendo Me estoy arreglando yo Me he hecho ya mi rutina de skin care de mañana ¿Qué? Quiero pintar ¿Quieres pintar? Sí Vale, pues díselo a Paula Y peinarme Peinarme Tengo que peinarme un poquito Tengo la cama aún por aquí deshecha Que tenía la ventana abierta Para Para ventilar Y ahora ya cuando la acabo de cerrar Ahora ya es cuando hago la cama Estaba pensando Voy a guardar también ya el batir Que no sé si cambiar otra vez los pomos Y poner los negros O dejar esos No sé qué hacer Voy a ver Bueno Llevo dos días De limpieza En casa De Bastante O sea A mí lo del síndrome de año nuevo Me ha dado Pero fuerte O sea Desde el día uno Que estamos a tres A cuatro Desde el día dos Llevo limpiando la casa Pero a tope Moviendo todo Tirando lo que no vale Llevo 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 Exagerado Os lo prometo Qué risa Estoy cambiando aquí los pomos Que os he comentado Que no sé yo si me convencen La verdad Voy a probar Y si no me gusta Volver a poner los de madera Que son estos Y estos son los que venían con el mueble Uy Este está Bueno Ay Que Julieta está ahora Como súper obsesionada con Frozen No sé si estaréis escuchando de fondo La película Y ya se ha visto la película La segunda Y ahora aquí es la primera Y los hermanos están en plan Estamos ya de Frozen Hasta las narices Julieta Pero Julieta Es que la ha dado muy fuerte Con Frozen Y estaba yo pensando Estaba yo pensando Digo Madre mía Y estará el vídeo en el canal En este canal Cuando fuimos al estreno De Frozen 2 Que Paula era muy pequeñita Fue disfrazar Cine de Elsa Qué recuerdos Madre mía Cómo pasa el tiempo Y ese vídeo está por aquí El día que fuimos al estreno De la segunda película De Frozen Eric era muy pequeñito Creo que tenía a lo mejor Un año Como mucho Como mucho Y fue Paula disfrazada De Elsa De la segunda película Madre mía Cómo pasa el tiempo ¿Otra vez ese? La habéis escuchado Pero en serio Es que Julieta Estaba como súper obsesionada Con Frozen No sé por qué La ha dado súper fuerte Por cierto chicas Hoy estreno Taza Mirad qué mona Bueno el ruido Que estáis escuchando Es de la lavadora ¿Vale? Mirad qué mona Es de Pepco ¿Vale? Me costó La compré ayer ¿Qué me costó? Tres euros Creo que fueron Tres o cuatro euros Bueno está mancha de café ¿Vale? Pero Mirad qué mona Me encanta Es preciosa Es que a mí me encanta Este estilo así No sé Como muy Fino Clásico No sé Me encanta Y por cierto Serena lleva varios días Pidiéndome Que quiere pintarse las uñas Y ayer le compré esto Lleva varios días Pidiéndome Pintarse las uñas Ayer Vi esto Y digo Se lo voy a coger Voy a coger Voy a pintarle las uñas Bueno voy a pintarle las uñas A todos Porque cuando vean Que le voy a pintar las uñas A Serena Van a querer todos Así que Voy a pintarle las uñas A todos Mira qué cookie Uy Uy ha venido roto El anillo Jope Ha venido roto No pasa nada Voy a pintarle las uñas Verás 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 ¿Quién quiere pintarse las uñas? Ya Pues primero hay que recoger Todo esto Venga No mami Primero Serena Primero la más pequeña Luego Eric Y luego yo Y eso es Julieta Así A ver Ahí Así Chasco No pinta nada No se ve nada Ni purpurita Ni nada Ya tengo uno como eso Pero la azul Pero sí que se vea la azul Ya compraremos otro ¿Vale? Que se vea más Eso mismo que ese Pero la azul Y se vea un poco la azul Bueno amigas Ya arregladita Estoy terminando de recoger La cocina Un poquito la casa Lo que faltaba Porque nos vamos Tengo que ir a hacer Compra Y O sea la compra Y varios recados De Reis Que todavía me faltan Así que nada Eso Los nenes se van a quedar Con la abuela Aunque evidentemente Pues Me quedan aún Varias cositas Que no Pueden estar ellos Así que nos vamos A ir Ya mismo Estoy terminando De recoger Como os he comentado La cocina Por cierto El pollo Ha quedado Buenísimo Y súper sencillo De hacer Hoy he puesto ya Dos lavadoras Ya están Secas Y listas Para doblar Y guardar O sea que a la noche Me tocará Cestón de ropa Para doblar Y guardar Quiero pasar también Por Carrefour Que es lo primero A donde voy a ir Porque ayer vi Roscones Vi que tenían Roscones Sin gluten Pero con nata Y trufa Porque en el Mercadona Los han traído Nada más que normales Ya compré uno Que lo tengo En el congelador Yo lo compré Por si acaso Hace ya más de una semana Pero ahora Voy a ir a por el de nata A por el de nata Pero sin gluten Y a comprar también El normal Con gluten Para los niños Y Pedro De nata De nata también ¿No? Yo le veo nata Por ahí Nata pura Y aquí que pone Nata también ¿Y qué diferencia hay? Uy, yo usé No sé Y cuál hemos cogido El naranja Nata ¿Esta que es normal? No, nata ¿Cuál has cogido? El de nata Pues ya está El de nata ¿Ah, cómo están? Diez Once Y la segunda unidad A la mitad O sin gastosa ¿Y damos uno de cada? ¿En las progresas también? ¿Y este? Sí O si acaso Y ahora para vosotros ¿No compras del Mercadona o de aquí? No, difícil Ah, mira aquí Mira que hay De... Mira este que pinta Buah, este tiene una pinta que flipas Yo este De trufa ¿De qué es? Nata 100% Están llevando Claro, y ese está abierto Ya veo ¿Pero qué quieres? ¿De nata o de qué? Para los pequeñitos Mantequilla de agua de azúcar ¿Esto de qué es? Mantequilla de trufa De trufa Buah, te juro que este tiene una pinta que flipas ¿Qué vale ese? Para diez personas Quince Treinta euros en trofones Es que no se lo que va en el Mercadona Es igual No me da más o menos el más Porque yo también quiero uno Sí, tranquilo que para ti también hay Tranquilo, no sufras ¿Esta que son? ¿Todas de mujer? Sí ¿Cómo huele esta? Bueno Es que yo a mi madre la veo más Mascarillas ¿Con cuál? A ver, es que su madre nos ha dicho que quiere una colonia de... A ver, es que no me gusta, pero no lo sé De aire de Sevilla Pero claro, aquí de aire de Sevilla están Esto es un aire de creyente No hay aire, no hay sevilla Todas estas Y todas estas de ahí arriba Y a mí no me ha gustado ninguna Ya me estoy hasta mareando Tampoco No hemos salido todas Pero es que es muchas Hemos salido ya unas cuantas, ¿eh? Es que yo esta, ¿eh? A ver, yo elijo Venga, vale Dale más Estamos flipando con las cajas del Lefty, ¿vale? O sea, hemos llegado y sin poner nada en ningún lado Ya no se había detectado en la máquina Lo que llevábamos Pues se supone que tendremos que cogerla Porque cobraron ahora, no la ha cobrado O sea que... Los bolsitos, los bolsitos Los bolsitos De estos tienes tú unos ¿En casa? Sí ¡Gracias! Situación actual de cómo llevamos el coche Hasta los topes Y aún no hemos hecho la compra Vamos a ir al final a dejar primero las cosas Está el centro comercial A reventar Y eso que no... Que es jueves Que el día gordo supuestamente será mañana Como mañana va a toda la gente seguro Aunque bueno, mañana a lo mejor no Mañana a lo mejor está ya... Yo creo que el peor día sí hoy ¿Seguro? Sí, porque la gente mañana no creo que se veje tan para última hora No, yo creo que el peor día ha sido hoy O sea, yo creo que hoy va a ser peor que mañana Puede ser Para tiendas y eso por lo menos yo creo que sí Pero bueno, vamos a... Pero estaba el primor Ya el primor estaba a reventar, tío Pero a reventar las dos colas Las dos cajas a reventar Pero bueno, ya hemos terminado Ahora nos falta solamente la compra Lo más divertido Lo más divertido Pues si no pone nada, sí Si no lo... Si eso... Aquí en el mercado no lo suelen poner todo Si no pone nada sin gluten ¿Ve? Se lo pone enseguida Pero no tiene harina Algo llevará Si no lo pondría Pero es que tzak sí que tiene Sí, porque lleva la galleta Y eso también Nos falta un caldo de pollo, suave panter Y bolsas de bazooka Las bolsas sí que son estas Estas Perfecto Y perfumadas, ¿eh? Caldo de pollo Café Café No, estas... Ya compraste el otro día Y no me gustan nada El café de aquí no me gusta nada Pero bueno, las gastaremos Vamos a probar esta vez este El de brisa Ah, a las ajillas hay que echarle ya sal ¿Ahí sale en casa? Sí Vale, suavizante Vamos a mover este mismo ¿Dónde me lo meto? No cabe Que no quiero chafar Ah, y lo del horno Supuestamente es limpiador de chimenea Pero que sirve para el horno A ver si lo ves tú Aquí Este Es que se ha hecho como muy famoso por Instagram Vale, lo pone ahí también por el horno Para el horno Vale, pues ya está, nos vamos Vamos Ahora ya acabamos de llegar Son las 10 de la noche Y todo por organizar Voy a cenar Estoy ya Que me quema el estómago Y todo de hambre Y luego ya Pues Empiezo a emparejar Amigas Es bastante tarde Pero Os voy a grabar la compra Son las 11 de la noche Hemos llegado A las 10 Me parece O 10 de algo Nos hemos puesto a acostar A los peques A cenar Y se nos han hecho Las 11 de la noche Pero bueno No pasa nada Quiero grabarnos la compra Porque es una compra Bastante grandecica Y quiero enseñárnosla Y todo lo que hemos comprado hoy Así que nada Voy a empezar La compra la hemos hecho En Mercadona No se la descubra yo Pero Os la enseño Bueno He hecho comprar Mercadona Luego en Carrefour También he cogido unas cosas En el centro comercial Pero Os voy a enseñar Primero la compra de Mercadona Galletitas De estas de surtido Que las coge Lo que voy a hacer Por coger Y bueno A los niños Les ha encantado Torcitas de maíz He cogido dos Me gusta mucho Comérmela con loma Queso cottage Un par grande De toallitas Un paquete de tres Dos o tres kilos De patatas Dos kilos De patatas naturales A ver si llevan una goma Y me recojo el pelo Porque voy a copiar Pero no No llevo ninguna hora Después Queso rallado Cuatro quesos Queso en loncha Tierra Un cartón de leche Que no se cuantos hemos cogido Semi Dos cartones De caldo De pollo Un paquete De zumos Un ambientador De brisa azul Que esta es la primera vez Que lo compro Lo quiero para el baño Y huele bastante bien Queso cottage Como os he comentado Me gusta mucho Comérmelo con la tortita De maíz Y con el lomo Nata Para hacer la carbonara Que he cogido dos Así que Ahora aparecerá el otro Guacamole Nachos para el guacamole Esto que lo he visto Yo creo que estaba como novedad O O así como En la sección De dulces navideños Que es naranja Confitada Bañada Con chocolate negro Se me ha antojado Y es sin gluten Así que Probaré a ver que tal Chorizo dulce Para las lentejas Plátanos Bueno Estos son bananas Que era lo que quedaba O sea no quedaba nada Del plátano No quedaba nada Queso crema Que creo que he cogido dos Turrón blando Que creo que también he cogido dos Así que ahora aparecerá el otro Un pack de dos De pechuga de pavo El otro De turrón blando Esto lo he cogido Porque ahora mismo Lo están quitando de mercadona Y quiero tener un par Pues si de vez en cuando me apetece Un caso puntual Cualquier cosita Me apetece hacer Una tarta de turrón Pues oye Tened Porque se me ha antojado A mí estas navidades La tarta de turrón Cebollas Cebollas Natillas de proteínas Que se ha cogido Pedro Bolsas de basura Saltichón ibérico Arroz Zanahorias Y vamos a usar A otra bolsa ¿Qué es esta? Bueno, a ver Que aquí va la bebida Y pesa más Té de limón Fanta de naranja Coca-Cola Coca-Cola O cola Cero Un kilo de macarrones Batidos De chocolate Ya los he cogido Pensando que ahora Lunes Que los pequis Ya tienen cone Gusanitos El otro par de nata Que faltaba Tomate frito Estilo receta artesana Este es el que más me gusta A mí Para los sofritos Y eso Una botella De batido De chole De chocolate Normalmente No suelo comprar nunca esto Pero pues Hoy lo he cogido Que se me queda algo Al pie Y al placer Al final se me queda algo Bueno Latos de fanto de naranja Para Pedro Para el trabajo No me trae ya las cosas La leche Que tomo yo Sin lactosa Desnatada Galletas Esto tampoco se lo suelo comprar normalmente Pero hoy se los he cogido O sea los jugules Estos que llevan Los cereales Pero a estos los niños Pues les vuelve locos Después Pedro se ha cogido Para probar Esta leche de proteínas No sé Dice 15 gramos Proteínas 450 miligramos De calcio Leche desnatada No sé La he cogido Para probarlo Después Bacon en lonchas Lomo Ah por cierto Tengo también salmón Que he guardado En el congelador Dos de arroz Basmati Porque esto A mi me viene genial Para cualquier cena Lo acompaño con Salmón O con lo que sea Y en el momento Pues No me hace falta Ponerme el virarroz Ni nada Después El salmón Que ya la había guardado Aunque Es lo único que he comprado Congelado Salmón Tancayetas Que se coge Pedro Y con Las tecuitas No me acuerdo Como se llaman Bueno La imitación De Mercadona Que tiene Esto que se me ha antojado A mi Que son yogures Estrachatela Que son sin gluten Bland De queso También sin gluten El otro De queso crema Que os comentaba No me caben Ni las cosas Esta carne picada Boloñesa Que es la primera vez Que la compro No sé cómo estará Para hacer macarrones Una bandeja De albóndigas De pollo Estos filetes De cabeza De lomo Y no he comprado Porque ayer Ya en la carniceria Compré carne Así que todavía Pues tengo No hace falta No hace falta más Y vamos a por La siguiente bolsa Huevos Ya no sé Dónde voy a meter Todo esto Croesanes de chocolate Que Pedro ya se ha comido Cereales de arroz Inflado y chocolate Patatas de trate jamón Queso de cabra Que a mí Este me encanta Me encanta Que lo hemos acompañado En la cena Con las pizzas Que hemos cenado pizza Pero eso ya no lo vais a ver Porque ya no lo hemos comido Y a ver A ver qué más Suavizante He cogido este floral Lo he cogido Si no lo es La verdad Porque ya estaba agotada Estaba desesperada Huele bien Y ya ha sido como Venga va Este Luego he cogido Esto que es un Desincrustante De chimeneas Porque Uy se me cae He visto que para limpiar El horno Esto limpia Súper bien Entonces pues A ver Tengo alguna Alguna mancha En el horno Por dentro Que no consigo Limpiar Y me da mucha rabia Me da mucha rabia Pero el otro día estuve Venga a frotar Y no hubo manera De quitar la mancha O sea Las manchas Que quedan de grasa Incrustado A ver si con esto Consigo Quitarlo El producto barato Barato no es Porque eso Cuesta 3 euros Y algo 3 euros largos Espero Que haga efecto Te os contaré Bueno Luego también Hemos cogido Agua Esta por aquí Agua Y creo que ya está En Mercador Ya está Tengo que deciros Que me ha sorprendido Porque toda la compra Ha sido 130 y algo O sea Estaba súper bien O por lo menos Me ha parecido Que está bastante bien Comparado Contando como está todo Pues creo que me ha parecido Que la compra Está bastante bien Voy a emparejarla Y os sigo enseñando Cositas que he comprado En Carrefour Y en el centro comercial Lo que os puedo enseñar Porque muchas cosas de ellas Son regalos Que no voy a mostrar todavía A ver Nevera Ya más o menos Organizada Más o menos Porque ha sido En plan Meter aquí Todo lo que cabiera Aunque se nos queda Pequeña la nevera Y eso que entra Grandecita Pero bueno Y os voy a enseñar Lo que he cogido En Carrefour Que son Los Roscones He cogido Bueno Para Pedro y los niños De Trufa De Trufa Y luego para mí He cogido Sin gluten Relleno de nata Este Que son más pequeñicos Los de Los de sin gluten Son más pequeños He cogido este de nata Que es sin gluten Y sin lactosa Y luego he cogido Porque estaba la segunda unidad Al 50% He cogido este Sin gluten También de nata Pero sin gluten Que al principio Es un poco jaleo Porque no entendía La diferencia Entre este y este Y claro Es fácil O sea Lo pone aquí Este es sin gluten Y sin lactosa Con nata Nata Sin gluten Y sin lactosa Y este Nata Sin gluten Ya está Que no entiendo Aparte también tengo Uno congelado A ver Ahora que acabo de ver esto Que muchos me preguntáis Que por qué tengo esto así Bueno muchas tampoco Algunas me han preguntado Alguna vez Que por qué tengo esto así Esto lo tengo así Porque básicamente Si no en la nevera No abría Hacia tope Ponga la puerta Para este lado O la ponga para el otro lado Tenía que quitar Teníamos que quitar el marco Porque si no La nevera ahí No entraba ¿Vale? Quitando esa aclaración Tengo también Un roscón Sin nada O sea El tradicional Sin gluten Congelado Que al final Me he hecho colección De roscones Porque El que tengo congelado Que es normal No lleva nada Lo compré Pensando que no iba a encontrar Sin gluten En ningún lado Y por si acaso Digo lo compro Y lo congelo Y Pues he visto He visto Estos en Carrefour De nata Y los he cogido Que no entiendo Por qué Los que no llevan gluten Siendo mucho más pequeños Pues cuestan más caros Que los normales Todavía Siendo una mitad Pero bueno Vamos a dejar Este tema aparte Luego Para desayunar Para desayunar El día de reyes Roscón Y chocolate Que no sé si lo he dicho una vez Pero este es mi chocolate favorito El valor Me encanta Que no sé si lleva gluten Espero que no No, esto no Sin gluten Luego también he cogido Esto para limpiar Este producto Para limpiar Los baños Que este es mi favorito La marca FIF El limpiador Este para baños A mi me encanta Huele muy bien Desinfecta Deja todo muy limpito Y luego también He cogido Mascarillas Estaban en 3x2 Y he aprovechado Que estas son De mis favoritas De Garnier Y Gravón He cogido Tres Sí, tres Pero no sé De qué son cada una Vale, para piel deshidratada esta Y esta Para piel seca Y sensible Y ya está En Carrefour Bueno, he cogido alguna cosa más Pero no os la puedo enseñar Porque son regalos Para familiares Que no quiero Que lo vean Todavía Evidentemente Y En el centro comercial He pasado Por varios sitios Pero os enseño Lo que he cogido En Primor Primeramente Bálsamo de labios Que no sé cómo lo hago Pero pierdo Todos los bálsamos De labios No me preguntéis Cómo lo hago Pero los pierdo Todos El bálsamo de labio Que me compro Lo pierdo Así que pues nada He cogido Esta Manteca de carité Y aceites De origen natural 250 Estos creo que tienen color De estos ya tengo varios Luego quería Un perfume Para los niños Porque se me ha gastado Ya el que gasto Con ellos Que es el de Bulgari Y he ido He ido por ese Primeramente Pero luego he visto esto Y ya me entró la duda Que es el de Tous Y ahí he estado media hora Indecisa Pedro ya estaba en plan Coge el que quieras Pero vámonos Por favor Porque hay una cola Que llega hasta Fuera de la tienda Así que coge el que quieras Pero coge alguno Y he cogido este Que lleva El neceser La colonia Y los peines Voy a abrirlo A ver que tal Yo soy muy fan De la de Bulgari Pero esta vez Me ha apetecido Variar un poco Esta me ha costado 37,95 La de Bulgari No estaba mucho más allá Estaba por los 50 Más o menos Au Me he doblado la uña A ver Oh mirad que mono Soy muy fan De esta marca Ya lo digo Que mono el papel Oye Me encanta Ah mirad Me esperaba más pequeña La colonia Vale Este spray Que es lo que me preocupaba Que mona Que bonita A ver Ya la olí hace un tiempo Pero no me acuerdo Como huele Y como no había Mostradores A ver No puedo Oh Que bien huele Me huele muy bien Me gusta Me gusta Me gusta el olor Si Lleva la colonia Que ya os digo Pensaba que era más pequeña Pensaba que iba a ser Mucho más pequeña Por el precio Y luego lleva Esto que supongo yo Que es el set de peine Y cepillo Que mono Muy bien Yo ya no tengo bebés Para peinar con este peine Pero bueno Nunca se sabe Mirad que bonitos A ver A ver Ay no puedo abrirlo Ahora Que cookies Muy bien Para llevar En el bolso Son de madera Por cierto Muy bonitos A mi más que nada La colonia Y el neceser Que el neceser Si que me va a hacer A mi apaño Para llevar en el bolso Los pañales Las toallitas Mirad que mono Me gusta Me gusta Nada Eso Y Creo que ya está Que os pueda enseñar Ya está Que luego He pasado también Por Pepco Y he visto Esta monada De jarrón Mirad que chulo He buscado una cosa así Para Los utensilios Estos de cocina O sea Las paletas Y es que justo He dado Con el jarrón Perfecto Mirad que bonito Me ha costado 6 euros Y queda Divino de la muerte Ahora os lo enseño Pues Mirad que chulo queda Que parece Una tontería Pero es que me parece Precioso Horro ¿Tú? 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 Gracias por ver el video.